Ana Guarinos, la candidata popular en las elecciones regionales del 26 de mayo, criticó lo que a su juicio ha sido el trato dado por el Gobierno regional en la última legislatura a nuestra provincia. Que el balance no puede ser positivo. Guadalajara ha sido la provincia olvidada, abandonada, ignorada y hasta, me atrevería a decir, insultada por Emiliano García Page. No sólo porque ha incumplido la práctica totalidad de sus compromisos, sino también porque ha llegado a afirmar, así lo hizo el 3 de julio del año 2017, que ser socialista en Guadalajara era difícil porque éramos una provincia difícil y áspera. Riteró que desde la Junta se ha incumplido el 81% de sus compromisos. Que recientemente hemos sacado una relación de todos los anuncios y de los compromisos que Emiliano García Page prometió y realizó cuando se presentó a las anteriores elecciones en el año 2015. Pues el balance, como les decía, no puede ser más negativo. De la totalidad, Page prácticamente los ha incumplido todos. Ha incumplido el 81% de sus compromisos con la provincia de Guadalajara. Y luego realizó un amplio recorrido, destacando que el hospital no está terminado, el campus no ha comenzado, no se ha construido el segundo IESO de Alovera, ni se ha desdoblado la CM101, a su juicio imprescindible para dar salida a la ciudad del transporte. Igualmente, reclamó un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid y la conexión alcorlobeleña. La conexión alcorlobeleña es una también de las demandas históricas en la provincia de Guadalajara. Un proyecto que es verdad que se paralizó ahí a finales de los años 2000 por cuestiones fundamentalmente de tipo de evaluación ambiental. Parece ser que había informes de impacto ambiental negativo, pero es una de las reivindicaciones que siempre se ha reclamado y que hay que poner encima de la mesa. En Guadalajara necesitamos agua. Necesitamos agua para el desarrollo industrial, necesitamos agua para nuestros agricultores. No podemos permitir que el agua se tire. Al respecto, también criticó que no se han parado los traslases y no se ha aumentado el agua para los ribereños.